En México la atención se centra en los estragos provocados por las severas lluvias de los últimos días que han dejado un saldo de más de un millón de personas afectadas. 22 personas han perdido la vida a causa de los estragos provocados por dos grandes meteoros, el huracán Ingrid en el Golfo y la tormenta tropical Manuel en el Pacífico. Los estados más afectados son Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas. En 125 municipios se ha declarado estado de emergencia, están sumergidos y requieren ayuda urgente y algunos mexicanos se organizan para enviarla, de lo que le hablaré un poco más adelante. Gobernación mantiene la alerta ante la posible continuidad de las lluvias. Me veo en la necesidad y en la obligación de retirarme. El estado de emergencia que se configuraba, el presidente Enrique Peña Nieto suspendió esta madrugada su participación en los festejos posteriores al grito de independencia en Palacio Nacional. Acompañado de su esposa y su gabinete, se dirigieron a la residencia oficial de Los Pinos para sostener una reunión por la contingencia.